Música 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 ¿Dónde está la historia con los novios? ¿Eso es todo? Ajá. Y baila y goza. Qué lindo y bien. Y baila y goza. Y swing, swing, swing. Tengo la cadera, tengo la cadera. Miento la cadera, miento la cadera. Adelé, arisqué, aradé, arisqué. Adelé, arisqué. Arriba como. Miento la cadera, miento la cadera. Miento la cadera, miento la cadera. Adelé, arisqué, aradé, arisqué. Y vamos arriba a eso. Ajá. Y se detiene esto. Bien, yo. Así, 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 así Así, 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 así ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba Y bailando, bailando ¡Listo! No se te va a acercar La novia me va a jugar el doble otro lecido El doble otro lecido Todo el mundo otro lecido, el trecido Nadie se te va a acercar El que se quede a esa cabeza, el que vende a nosotros pies. Vamos, trencito, trencito, vamos, eso. Todo el mundo para arriba, vamos, para arriba, eso. Va, trencito, 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 trencito. Oye, los que se hacen todos, los vamos a levantar, vale. Todo el mundo se va a disfrutar el labor, la celebración del matrimonio. Eso, vamos. ¿Dónde están las mujeres? Vamos, para arriba el ambiente. Les van a ayudar todo el mundo. La patita para arriba, parla, parla, parla. Paquito para arriba, parla, 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 avanza el trencito, avanza el trencito, eso. Muy bien. Oye, listo. Todo el mundo se va a mirar para acá, listo, dormido, todo el mundo dormido. Cuando yo le diga, vamos a tener un poquito de la pierdita y nos vamos para abajo, suavecito. Eso, para abajo, pero sigue el trencito, sigue. Eso, sigue el trencito, listo. Cuando yo le diga, empujados, todo el mundo, para acá. Todo el mundo, para acá, todo el mundo, para acá, empujado, empujado. Cha, eso, cha, eso, cha. Ahora cuando yo le diga, para atrás, para atrás. Cha. Ay, Dios mío, hay que accidente, ¿no? Eso, para atrás, para atrás, eso. Vamos, para atrás, para atrás, para atrás. Eso, cha, 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 cha. Pa' adelante, cha, pa' adelante, cha, cha. Listo. Todos me van a ayudar con la mano derecha aquí. La mano derecha aquí. Todos con la mano derecha. Eso, sí, sí, sí. Cuando yo le diga, la mano derecha la vamos a pasar por debajo de la piel. ¿Vale? Y le vamos a dar la mano para que está atrás. A ver, ¿cómo, cómo? Vamos a la manito, ¿verdad? A ver. Listo. Cuando yo le diga, para adelante. Cha, para adelante, cha. Para adelante, cha. Para adelante, cha. Para atrás, cha. Para atrás, cha. Para atrás, cha. Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante. ¿Dónde está la gente que la está pasando delicioso? Listo. Ahora, conmigo. Todo el mundo conmigo acá. 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 Mira cómo le están haciendo la gente que viene de Estados Unidos. Vamos, acá. Acá. Ahora, conmigo. Acá. Eso, más rápido, más rápido. Vamos. Eso. Listo, más rápido, más rápido. Veradito. Acá. Eso, vamos, vamos. Para arriba. La gotica. ¿Dónde está la gente que se siente muyosa de ser colombiana? Palmito, palmito, palmito. Palma, palma, palma. Listo. Ahora, van a coger la cintura, la pesada, la pesada, la pesada, la pesada, la cintura. Muy bien. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Toma. Ahora, si no lo sube, después de esto. Vamos, vamos. Va. Ahora, para atrás, ya. Para atrás, para atrás, para atrás. Eso. Vamos. He, he, he. Bailante. Ja, ja, ja. Vamos. Eso, para abajo, para abajo. Muy bien, vamos, más abajo, más abajo. Más abajo. Y empujado. Cha, 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 cha. Empujado, empujado, empujado. Vamos. Eso. Vamos, vamos, vamos. Palmas. Para atrás, para allá. Cha, 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 cha. ¿Dónde está la gente que sabe lo que se llama el patrimonio de la gente de México? ¡Chau! Palmito, palmito, palma, palma. Listo. Ahora, ustedes se van a coger. Te gancho con el que está a la derecha y a la izquierda, por favor. Listo. Todo te gancho. Cierran el círculo, se lo tienen que cerrar un poquito. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Dónde están las mujeres hermosas? Y dónde está el hombre más simpático que me acompaña a sanar. Oye, no, pero ya. Ah, claro. Listo, vamos. De ganchito y de ladito. Eso. Cha, 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 cha. Cha, cha, para adelante. Cha, eso, para atrás. Cha, cha, para el lado. Cha, eso. Muy bien, listo. Bueno, ahora se van a coger unos de gancho porque lo que viene es tremendo. Listo. Muy bien. Quiero ver la histeria para la gente de Estados Unidos que me acompaña. Ah, no, 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 no. Histeria que se sientan que mejor dicho no se quieran ir. ¿Dónde está la histeria? ¿Dónde está la histeria para el novio? Para la novia. Eso, listo. Muy bien. Se acuerdan de gancho y comienzan a caminar conmigo como marchando. Comence de gancho. Comence porque suelta, se compone. Saltadito. Eso. Álvaro, álvaro, álvaro. Eso. Va. Que suene el piso, que suene, que suene. De lado, de lado, de lado. Sigue, sigue, sigue. Va a ir dando el cinto, va a ir dando eso. Para el lado, para allá. Para otro lado. Eso, para otro lado. Ajá. Para otro lado. Muy bien. Cambio, para tanto ladito. Listo. Ahora tomemos los hermanitos, el brazo adelante, y bajamos un poquín. Y montando el caballito como el último vez. Montando, montando. Pégale el caballito, pégale. Pero pégale con tu labia. Enlace, enlácelo. Saltadito. Ya. A ver, marchando, caminando. Y el paso del caballito, conmigo. Ajá. Eso. Pedadito, por acá. Cambio, para allá, para allá. Para otro lado, para otro lado. Muy bien. Cambio, para allá. Para otro ladito. Y caminando, lo fuimos. Ajá. ¿Dónde están las mujeres? Muy bien. Y con acá, seguimos. Y la vuelta, la vuelta. La vuelta, eso. Quiero, por favor, den un fuerte aplauso, los amables. Bueno. Eso, apenas es el servicio. Los invito para que se inlaten, por favor. Comen un poquito de riego. Ay, qué calor, qué calor. Para otro lado. YlviAN Adrian financiera, total suave. Ylviället. Ylvi fascinated. Influены. newly ambos amables. Ylviains Caroli, Ylvi outfits. weitere teles Religios,